Por las marchas que han hecho, pero se han infiltrado los partidos políticos como el Partido Morado, por ejemplo, gente de Vizcarra, Ollanta Humala, gente de Vizcarra, y así muchos políticos que se han infiltrado en esas movilizaciones, como quien decir, a Río Revuelto Canancia de Pescadores. O sea, ¿ha abusado a los jóvenes? Yo no diría abusado, porque tenemos que respetar a nuestros jóvenes. En realidad, nuestros jóvenes, con toda razón, han demostrado que este país se pone insoportable por la corrupción. Entonces, pero vemos a un Vizcarra, por ejemplo, como Capea, en parte dice, el Tribunal Constitucional decía que era la máxima autoridad, la autoridad suprema en temas de la Constitución Política. Ahora vemos a un Vizcarra que dice que la Constitución Política deja muchas dudas, ¿en quién podemos confiar? O sea, entonces, muchas autoridades nos están acostumbrando a un estilo de vida como que la mitomanía es la orden del día. No puede ser. Tenemos que salir de eso. Y creo que siempre lo que debemos tomar en cuenta es que solo el pueblo soberano puede sacar adelante a este país. Pero también ahora el señor Vizcarra anuncia alegremente a su posible candidatura al Congreso. Bueno, hay fines, hay objetivos, no solo de Vizcarra, de muchos políticos. No, pero específicamente de él, pues, ¿no? O sea, si él dice ser la banderada contra la corrupción. Qué mal referente un expresidente que apenas sale del poder y está pensando en postular y muchos, yo también creo en esto, es para refugiarse con la inmunidad. Lo que antes decía, la inmunidad de los congresistas, de los parlamentarios, de las autoridades, debe ser descartado. Porque la inmunidad es una impunidad. Él mismo decía, ¿no? Pero ahora vemos como que él no sería raro que salga a defender la inmunidad de los parlamentarios. Y así ese tipo de cosas nos ponen en una situación tensa. Repito, creo que los ciudadanos y algunos políticos y algunas autoridades que todavía no creemos que este país tiene que salir adelante porque se vienen los problemas de la crisis económica, la crisis laboral, la crisis empresarial en el tema de los micros y pequeños empresarios, porque los grandes se han beneficiado con el señor Vizcarra. Imagínate que se han repartido los 60 mil millones. Estoy hablando de 60 mil millones, ¿no? No estoy hablando de millones. Entonces, fácilmente estos señores se apoyan, se ayudan justamente para sus campañas, para sus cosas mediáticas, para entretenernos a los países.